Los vibradores son juguetes que sirven para aderezar la relación sexual, para pasarlo bien, por supuesto, pero no son sustitutos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que podemos utilizar todo tipo de juguetes, por supuesto, además los vibradores provocan orgasmos muy placenteros, muy rápidos, porque es algo muy mecánico, pero no debemos olvidar nunca en nuestras relaciones sexuales las manitas, nuestros dedos, poner en contacto nuestro cuerpo con nuestra propia piel, piel con piel, tanto si los usamos en pareja como si los usamos de manera individual, fenomenal para complementar el sexo, pero nunca olvidar que nuestras manos son lo más importante.